Primero fueron los trabajadores de protección civil de Atoyá quienes la semana pasada pararon labores durante tres horas exigiendo el pago de la segunda parte del aguinaldo, la primera quincena de enero y aumento salarial. Y hoy fueron empleados de distintas áreas del ayuntamiento atoyajense los que de plano bloquearon el acceso principal a la ciudad de los servicios y cerraron oficinas. La protesta en la exigencia del pago de la segunda parte del aguinaldo y las dos quincenas del mes de enero, situación que consideran una burla y falta de respeto al esfuerzo y necesidad de los empleados quienes tienen que llevar el sustento a la mesa de sus casas para que sus familias puedan tener lo más básico. Los empleados, la mayoría mujeres, acusaron al alcalde Damaso Pérez Organes de que solo está dando largas al asunto, favoreciendo a otras áreas y aunque trabajan el mismo horario, incluso horas extras, no se les tiene ningún tipo de consideración. Por el contrario, es como si no valiera el trabajo, señalaron. La protesta, dijeron los inconformes, sería levantada hasta las 3 de la tarde, horario de salida establecido, pero la mayoría de las áreas, sin embargo, fue levantado a las 12 del mediodía con el compromiso de que el pago de las quincenas sería cubierto en esta semana. Para CN6 Noticias informó Guillermo Hernández.